Estamos haciendo la presentación de la feria de proyectos, de presupuesto participativo. En este caso tenemos cerca de 150 proyectos que han sido lo que se han construido en las diferentes asambleas barriales. Hemos en este año tenido la oportunidad y el acompañamiento de la gente para duplicar la cantidad de presupuestos, de proyectos que se llevaron a cabo y sobre todo de las asambleas. Esto fue una construcción que se hicieron en los diferentes barrios en todo este tiempo. La verdad que estamos muy contentos por la participación de la gente en una idea que existe hace muchos años, en muchos lugares, que en la ciudad de Posadas estaba en su carta orgánica y que nosotros tomamos la decisión de implementarlo. Y no es ni más ni menos que la gente opinando, diciendo en qué desea invertir los recursos que son de todos y hacerlo en un momento difícil como lo que estamos atravesando. Para nosotros fue una prioridad y la verdad que estamos contentos por el esfuerzo, también porque hemos empezado a hacer las inauguraciones de muchos de estos proyectos que ya ganaron los años anteriores. Y la participación, sin lugar a dudas, nos va a generar no solo aquellos que ganen, sino que también nos da un banco de proyectos o banco de ideas de lo que la gente desea para su barrio. Y sobre todo nos permite pensar comunitariamente, que creo que es el mayor desafío que tenemos como sociedad, pensar entre nosotros cuáles son las prioridades que tenemos en nuestro barrio. Por supuesto, cada uno tiene sus necesidades, sus demandas, pero cuando la frazada corta siempre hay que buscar cuál es la mejor decisión y por eso tomamos esta decisión. El año pasado participaron más de 8.000 personas votando en presupuesto participativo y hoy estamos esperando que se siga haciendo. Así que bueno, muy contentos por estar llevándolo a cabo. Justamente eso, ¿cuáles son las principales prioridades? Tema de espacios verdes, calles, ¿a qué le apunta cuál es la principal inquietud? No, en términos reales y generales nosotros hay distintos, digamos. Hay mucha gente que obviamente pretende arreglar su vereda, pretende arreglar su calle y ese desarrollo y ese hecho es un hecho que es importante. Pero bueno, obviamente que los valores y los costos hacen que muchas veces eso exceda. Ustedes pónganse a pensar que el presupuesto participativo se va a llevar este año o para el año que viene va a ser casi el 70% de lo que nosotros tengamos de recursos para inversión de bienes de capital y para obra pública. Es decir, que estamos poniendo en la construcción junto con la gente cuál es la prioridad. Y esa prioridad tiene que tener una mirada comunitaria. No solamente pensarlo en el sentido de a ver cómo arreglo mi vereda que está enfrente o mi calle que está enfrente, sino ver cuál es la mayor o la principal necesidad de nuestro barrio. Somos una ciudad que tiene muchos espacios verdes, que tenemos muchos playones. Entonces, lo que uno intenta orientar es que haya una mirada más general y que en ese marco se pueda desarrollar proyectos que tengan que ver cómo le damos vida a muchas de esas infraestructuras que hoy existen. A ver, yo pongo un ejemplo. Nosotros en Posadas tenemos 80 escuelas deportivas, pero eso termina siendo insuficiente frente a la necesidad que probablemente haya en algunos barrios donde tenemos playón y nos falta escuela. Bueno, muchos de los proyectos están pensados y planteados para hacerlo así. Hoy estamos financiando un jardín maternal que funciona, por ejemplo, en la A4, que es financiar recursos humanos. Así que, bueno, la verdad que el desafío es este. El desafío es construir entre todos en un momento difícil las prioridades y las necesidades de nuestra comunidad. Y para nosotros es importante que sigamos avanzando en esto porque con la participación, vuelvo a insistir, vamos a tomar mejor.